Hoy me desperté admirándote, recordando que es tu cumpleaños. Cada día que pasa puedo ver que siempre se cumple lo que soñamos. Karol Sevilla, eres nuestra ídola, la pequeña que fui, ahora es toda una mujer. Ahora estás muy rápido creciendo, tú estás brillando desde lejos. Eres Karol, que ilumina el fando, y también estás cumpliendo un sueño más. Quisiera abrazarte esta vez, y desearte feliz cumpleaños. Este día es muy especial, y por eso es que te cantamos. Karol Sevilla, eres nuestra ídola, la pequeña que fue, Ahora estás muy rápido creciendo, tú estás brillando desde lejos. Eres Karol, que ilumina el fando, y también estás cumpliendo un sueño más. Ya es tan grande el amor, que tenemos por Karol. Les queremos cantar, en su día especial. Ahora estás muy rápido creciendo, tú estás brillando desde lejos. El restaurante que ilumina el fando, y también estás cumpliendo un sueño más. Hoy me desperté admirándote.